Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Chico estrella Llegando al sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me encaigo Got my BBA, siempre estoy brillando Chico estrella Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy Llegando al sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBA, siempre brillando Chico estrella Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy Soy muy caro como Kiki Pegajoso como a Tiki Con kluja quemando kifi Soy la Conan como Wifi Soy la cara de mi city, lo sabe el que dice pretty 0800 en el pinky 8-0, meto drifting Mucho brillo, mucho blinglim Con mi chica somos el sprinting Dividimos 50-50, tal vez lo gastamos en Fendi Con Brandy tomando Brandy Soy vulgar, no uso vulgar Y olor Versace Soy Versace Y el Philly plane era la pati Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Llegando al sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBA, siempre brillando Chico estrella Cause I'm a star boy, cause I'm a star boy Acá todo se me sube, yeah, estoy solo acá en mi nube Doble cookie, mi perfume Y mi firme, love to do it, yeah Guantes blancos, algo impune No hay tal virus, soy inmuno Y pesadilla, Freddy Krueger Como quieren que no fume Me fume otro Philly Blanc Al cocine Philly Blanc Popa usa green card Es pro de Big Bang, ah Caramelo, flimp, paf Mi roll y tic tac, tic tac, tic tac, ah Las agujas le dan vuelta al círculo Todo el día entero Como mi cabeza que solo piensa en ese cuero Como los billetes cuando se los doy a mi collero, ero Como si fuera mi cumple, festejamos todo el día entero, ero Dando la vuelta al mundo pa' dejar mis huellas Tratando de llegar al cielo y tocar una estrella Llegando el sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBA, siempre brillando Go to my star boy, go to my star boy Llegando el sol, baby, I'm a star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Got my BBA, siempre brillando Go to my star boy, go to my star boy Bo to my star boy, go to my star boy Aprendí a volar, ya no me caigo Aprendí a volar, ya no me caigo Aprendí a volar, ya no me caigo Gracias por ver el video.